su charla. Avanti, Pablo. Bien, estoy. Bueno, me diste el pie, perfecto para empezar con este tema de conceptualización. Voy a hacer, a ver, con el título, a ver si está todo ok. Estamos bien, ¿no? Todo perfecto. Gracias, Con. Bueno, esta charla sale, como decía Silvia, para entender cómo conceptualiza a nuestros alumnos y las personas que atendemos, pero también hace una necesidad que estoy viendo bastante seguido en las aulas de recorro y en conversaciones con profesores, que es, los chicos no llegan al nivel de abstracción que nosotros estamos queriendo que lleguen. Se mantiene un nivel bastante concreto de pensamiento. Entonces, para responder un poco a esta demanda y presentar cómo trabajamos también nosotros, pensé en esta hoja de ruta con estas intenciones de aprendizaje, en la que en la primera parte vamos a visibilizar el proceso de conceptualización, yendo de qué es aprender, qué es hipotetizar, predecir, contrastar, clasificar, jerarquizar, relacionar, y después, presentar estrategias que potencien este desarrollo. Gran parte de esta charla va a ser a las estrategias que pueden potenciar la conceptualización y el nivel de abstracción. Y ahí hay algunas de las que voy a presentar, pero también, como decía Silvia, recién transmitir con la vida misma, le voy a mostrar algunos casos en los que yo trabajé con estas herramientas. La bibliografía con la que presenté o armé esta presentación es esta, hay tres libros en español, el de Deanne, después primero de las preguntas, el cómo aprendemos, después el paso de aprendizaje, que es un libro que es de James Nottingham y que tuvimos la posibilidad con Silvia de traducir, el libro, otro en español, el libro de Silvia, Aprender para enseñar, enseñar para aprender, y después dos en inglés, para los que sean fluidos en este idioma, uno de James Nottingham, también que muestra el modelo más general del posaprendizaje con marco teórico, y de Visual Learning, donde también hace bastante referencia. Pero no me quería quedar solamente en los libros, porque a veces aprendemos de otras formas, entonces agregué el canal de YouTube de Corwin, donde tienen charlas abiertas también muy interesantes, un podcast, que me gusta mucho, de Ginger Campbell, donde incluso hace una entrevista de Anne, y después una web de Visual Learning Metaxe, donde evalúan las herramientas que nosotros tenemos de enseñanza y cómo aprenden los alumnos, con un método científico bastante riguroso. Bueno, vamos entonces. Leanne dice que aprender es construir un modelo interno del mundo exterior. Un modelo interno, él hace, en el libro hace una comparación con las maquetas, dice que armamos como pequeñas maquetas en nuestra cabeza de representaciones mentales del mundo exterior. Por ejemplo, si yo ahora cerrara los ojos, y me quisiera imaginar el colegio donde trabajo, y imaginar, por ejemplo, las escaleras, estoy armando esa maqueta interna, yo puedo describir perfectamente cómo es esa entrada del colegio, cómo voy hasta recepción, cómo voy hasta la oficina, cómo voy hasta, no sé, por ejemplo, cómo abro la cerradura de la oficina. Y esto, es importante aclarar que ese modelo interno no está disociado de cosas innatas con las que ya venimos. Hay estructuras donde esa maqueta se va a montar, y como decía Silvia antes, esto tiene que ver con la relación entre el ambiente, la persona y el ambiente. Cuanto más rico sea el mundo exterior, más rico va a ser el modelo interno también, en esta relación entre la persona, entre el individuo y el ambiente. Entonces, hablamos de estas pequeñas ciudades, estas representaciones mentales, donde cada vez son más grandes a medida que pasan los años, y también tienen autopistas que van conectando a estas ciudades. Ahora, también lo que hacemos nosotros es hacer hipótesis. Tratamos de predecir la realidad. Por ejemplo, si yo me imagino que estoy entrando a la oficina, tengo la llave, ya hago la hipótesis de que al girar la llave, esa cerradura se va a abrir y voy a poder pasar. Pero esa hipótesis es falsable. De alguna forma, yo puedo meter la llave y que no funcione. Puedo girar la llave y que se rompa la cerradura, o que sea otra llave la que puse, y son cosas que pasan bastante seguido. Pero igual intentamos predecir las situaciones que nos van a pasar. Esto es absolutamente normal, es cómo funcionamos. Y en esto, quería salir un poco de lo teórico para llevarlo también al aula, y es, nosotros hacemos predicciones, hacemos hipótesis de nuestros alumnos constantemente. Por ejemplo, hacemos una hipótesis que puede ser peligrosa, pero en principio podemos decir, todos los que están sentados atrás, nos van a prestar menos atención que los que están sentados adelante. Es una hipótesis. Después vamos a contrastarla, quizás no es así. O podemos hacer la hipótesis de los alumnos que el año pasado tuvieron un bajo rendimiento en alguna asignatura, este año va a pasar lo mismo. Hacemos una hipótesis. Ahora, también los alumnos tienen hipótesis de nosotros. Cuando nosotros entramos al aula, ellos hacen hipótesis, a ver, este profesor me va a poder enseñar, voy a poder aprender con él, voy a poder obtener contención afectiva de esa persona, me va a ayudar a autorregularme. Hacen hipótesis constantemente. Voy a poder llegar tarde a la clase, no vamos a poder ir antes, constantemente. Después eso se va a contrastar con la realidad a medida que pase el tiempo y que vayan aumentando las experiencias. Pero esto es bien importante para entender cómo aprendemos también. Bien. Después con los conceptos y con estas representaciones mentales, lo que vamos a hacer va a ser clasificarlas. Y en esa clasificación, en esa relación, vamos a establecer también jerarquías. Por ejemplo, si yo digo rojo, naranja, verde, azul, violeta, eso correspondería a una categoría mayor que podrían ser los colores. También podemos hablar de clasificar emociones, ¿no? Alegría, tristeza, asco, y eso correspondería a una categoría mayor que es la de emociones. Y cuando relacionamos estos conceptos, a veces no es tan visible la forma en la que las relacionamos, o a veces, por ejemplo, con el uso de metáforas, a veces estamos mezclando dos campos y a veces no es tan visible esta relación. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que esta relación sea más profunda y que los niveles de abastracción sean mayores? Entonces, la primera herramienta para potenciar, y vengo bien de tiempo, soy menos 10, es una que en principio no la había agregado, pero ayer me quedé pensando, y fue una que me sirvió bastante, con unos chicos adolescentes que atiendo, empezamos con una dinámica que la llamamos efeméride, y el 31 de agosto le puse esas tres imágenes en las que él tenía que intentar hipotetizar y predecir por qué yo había puesto esas imágenes y qué cosas podía inferir de esa imagen. Entonces, ahí puse ese diálogo que fue muy interesante. La primera me dice, ¿es Greta? No, es más joven Greta. Dice, ¿es una actriz? Todo esto en diálogo interno, no recibía mucho feedback mío todavía, después sí fue recibiendo, pero dice, no es Argentina, no parece Argentina, parece de clase alta. Fue famosa en todo el mundo, quizás. Ah, y le preguntaba, ¿y por qué pensás que lo puse el día de hoy? Quizás porque fue el nacimiento, o porque es el cumpleaños. Tiene que ver con la vida de esta señora. El logo de la derecha. Y se representa algo que pasó mundialmente y trata de transmitir el cambio climático. Está el sentimiento de todos podemos hacer algo por el mundo. Es la clase de imagen que pone la gente cuando hace presentaciones sobre el mundo. Y con el cuadro, dice, si le pusieron nombre al cuadro, sería la locura. Y después estas hipótesis, a mí, y acá le visibilizaba, lo importante es hacer las hipótesis, interpredecir. Después lo contrastábamos, como decía antes, contrastábamos con búsquedas en internet. Entonces, ¿quién puede ser esa mujer? ¿Qué es ese cuadro? ¿Y qué pasaba ese día 31 de agosto que tiene que ver con el mundo? Así también fuimos yendo de imágenes a también texto. Y el 3 de mayo, y después lo apliqué en otros ambientes, porque vi que daba muy buen resultado. Decía, bueno, hay un hombre, ¿no? ¿Será alguien importante de la historia afroamericana? Ok, yo le preguntaba, ¿y por qué puse algo ahí abajo? ¿Por qué tiene alguna relación esos dos cuadros? Yo le decía, sí, esa relación está. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, música. Ok, ¿qué tipo de música? A ver, ¿y por qué pensás, no sé, de los años, por ejemplo? Bueno, por el collar, me dice, 1960, y lo relacionó con igualdad racial. Y dice, los policías mataban a palazos a la gente. Dice, puede ser Norteamérica. Y como efemería, dice, se conmemora su muerte. Ese actor, el segundo, Ben Johnson, después le conté un poco quién era, pero dice, ese actor, actuó en películas como Shumanji, o sea, relacionó con películas que quizás vio, hace películas de acción, como Rápidos y Furiosos, y se hizo cumpleaños. Y después veíamos cosas de la imagen que le llamen la atención, ¿no? Dice, bueno, hace ejercicio. Se llamará Señor Ejercicio. Será el apodo. Será el apodo Mr. Fitness, Dumbbell, y llegamos a The Rock. Y después, Vicente López y Lanes, también había una efeméride de 3 de mayo, entonces, dice, ¿será el hombre que compuso el himno? Y después, también hacíamos análisis de las letras. Bien, esta fue una estrategia que me sirvió mucho. Voy a otra. Y esta, presentada por Vicks, John Vicks, en 1982, y después retomada por la Escuela de Visual Learning, y también por Jeff Nottingham, describe este modelo, que en realidad lo pensaba primero como un modelo de evaluación, pero también lo podemos incorporar en las aulas. El modelo, más o menos, lo que plantea, es lo siguiente. Nosotros, no sé si se ve el mouse, pero partimos en cualquier tema, quizás no en cualquiera, porque algunos ya tenemos un preconceito, pero de una idea preestructural. O sea, no tenemos ni idea del tema que vamos a trabajar en clase. Después, pasamos a tener una idea sobre ese tema. Después voy a dar un ejemplo concreto de cómo se trabaja esto, pero voy a tener una idea de ese tema. Después puedo, por ejemplo, armar una lista de características de ese tema. Después, la idea es relacionar todas esas cosas que hasta ahora eran independientes, y por último, esa relación entre las variables y las independientes, poder transferirla a otro campo, a otro campo de conocimiento. Entonces, ellos hacen mucho énfasis, John Vicks, y después dice Bluani, hacen mucho énfasis en los verbos que usamos para ir modelando y para ir andamiando todo este proceso. Al menos que el objetivo de esto es ver por qué no están conceptualizándonos, por qué no están abstrayendo como nosotros querríamos, y hay que marcar pasos bastante claros. Entonces dice primero, en un aspecto relevante es solamente identificar y nombrar. Después, cuando hacemos, pasamos a la multiestructural, pasamos a varios aspectos relevantes independientes de ese tema. Y acá aparecen verbos como combinar, describir, enumerar, y dictar. Después, la idea es integrarlos en una estructura, relacionar, se dice la etapa relacional también, y hay verbos como analizar, aplicar, argumentar, comparar, comparar y contrastar, criticar, relacionar, establecer causas y justificar. Y por último, el extended abstract, la abstracción de ese tema es generalizarlo a un nuevo dominio. Y aparecen verbos como crear, formular, generar, reflexionar y teorizar. Ahora, otra vez, este modelo es bastante abstracto, entonces, hay que hacer un poco el ejemplo también, cuando vamos a estas charlas, vamos a lo concreto, cómo se trabaja esto. Entonces, supongamos que estamos trabajando, ciencias naturales, el tema de los infectos. Es muy raro, pero puede ser que salgamos de una idea preestructural, que no, que nuestros alumnos o los pacientes cuando estamos trabajando no sepan lo que es un insecto. Salimos de una idea preestructural, no sé lo que son los insectos. Después pasamos a una etapa unestructural. Ok, ya ahora puedo decir el nombre de dos o tres insectos. Luego de eso, vamos a tratar de pasar a una multistructural, ok, vamos a ampliar esas características, por ejemplo, conozco las características generales, generales de los insectos y puedo nombrar diez ejemplos. Y además, puedo decir criaturas que no son insectos. Paso siguiente, pasamos a entender las similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de insectos. Esto, previamente, vamos a tener que haber entendido cuáles son las características generales de los insectos para entender las similitudes y diferencias. Y después las diferencias también que puede haber entre los insectos y, por ejemplo, las aves o los mamíferos. Y por último, y esta es una de las partes que más me gustan, que es la parte de abstracción, una vez que ya se habló de los insectos, después pasarlo a otra cosa. Y en este ejemplo, atribuir, por ejemplo, las características de los insectos que vimos antes, las relacionamos y las entendimos y las similitudes y diferencias, aplicarlas a, por ejemplo, un superhéroe. Y esto es algo que pasa constantemente. Bueno, los superhéroes, Spiderman, se me ocurre ahora, pero algunos tienen atribuciones también de insectos. Entonces, pasarlo a otro campo. Ahora, esto también lo usé con uno de los chicos que la capacidad de abstracción era un tema y había que andamear todo esto, pero le gustaba mucho historia, ¿no? Entonces, partimos de Roosevelt se murió en 1945. Una sola idea, la prehistoricultural, bueno, acá ya teníamos el tema, así que es la muerte de Roosevelt. Después, fuimos a la parte multistructural, en la que tenía que, otra vez, listar cosas que él sabía acerca de esto. Entonces, Roosevelt murió, retomamos la primera idea, ayudó a países como Inglaterra a liberarse a los nazis, era aliado de Churchill, era un héroe político muy importante. Después intentamos con todo esto hacer un párrafo, marcando dónde estaban esas partes en el párrafo, ¿no? Entonces, Churchill, primer ministro inglés, fue aliado a Roosevelt y entre ambos lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, se les considera importante durante esta guerra porque ambos fueron héroes políticos en ese momento. Roosevelt muere antes de poder presenciar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y acá, sacamos esa idea para decir, ok, ¿cuál fue la idea que más te gustó de este tema? Bueno, que no pudo presenciar el fin de la Segunda Guerra. Entonces, agarramos ese tema, hicimos, ok, una persona que no pudo presenciar el cierre de algo. Y acá, en la tradición, en la transferencia, en pasarlo a otro campo, dijo, bueno, ok, Mendem no pudo presenciar el fin de la pandemia, justo estamos en pandemia y ese acontecimiento había sido hace poco. Los chicos de sexto año no pudieron presenciar el fin de clases. Bueno, y no pude presenciar, él no pudo presenciar el IG de música por la pandemia. Entonces, acá es un poco como lo trabajé yo. Otra herramienta, diagramas de Ben, en la que, otra vez, lo que vamos a intentar es relacionar los conceptos y dar estrategias visibles de esta relación entre los conceptos. Entonces, acá hay tres estrategias con los diagramas de Ben. La primera es, ok, tengo dos conceptos. En principio, esos dos conceptos no tienen relación entre sí. Supongamos que, ayer justo, hablando con alguien, me decía, ok, en esta podés usar la revolución. Podés usar, por ejemplo, la revolución de mayo y la revolución francesa. Ok, primero pensemos que son dos cosas independientes. Revolución francesa y la revolución de mayo. No tienen nada que ver. Pongamos características de uno, pongamos características del otro. Después, hagamos una relación entre esas dos. Ok, características que tiene la revolución de mayo, la que tiene la revolución francesa independiente una de la otra, y después ver dónde se juntan estos dos círculos, cuáles son las relaciones que se pueden establecer entre esas dos. Incluso, podemos pasar a una opción C, que es un concepto que está dentro de otro concepto. Por ejemplo, revolución, podemos poner incluso los dos conceptos, revolución de mayo, revolución francesa, dentro del concepto más amplio, que podría ser revolución. Y ahí estamos también jerarquizando, como decía en las primeras diapositivas, no solo relaciones, sino también vamos a un nivel mayor de abstracción. Después, uno presentado por Challenge Learning que pudimos hacer los webinars, y uno de mis favoritos también, en la relación entre los conceptos, es este ejercicio que se llama Odd One Out, o dejar uno afuera, dejar el diferente afuera. Entonces, James Nottingham ponía estos tres ejemplos, ponía el ejemplo, ponía estos tres conceptos, perdón, cerveza, miel, y queso. Entonces, nos hacía a nosotros hacer el ejercicio de, si tuvieran que pensar, por ejemplo, en la relación F, en la que solamente se relaciona queso y cerveza, y se excluye a la miel, ¿qué podrían pensar? Entonces, nos hacía trabajar también a nosotros en la relación de conceptos. Y bueno, y algunos hacían, por ejemplo, el queso y la cerveza se podrían compartir en una picada, la miel sería un poco más extraño. O en relación D, y también compartiéndolo con una profesora el otro día, me decía, bueno, no hay una cerveza, se llama honey. Bueno, ahí está la relación entre cerveza y miel que excluye al queso. Acá podríamos también como ser creativos y pensar en las diferentes formas de relacionar estas tres o relacionar las tres sin excluir ninguna. Y acá, como decía Silvia, la trayectoria de aprendizaje es individual y seguramente estas relaciones, algunas sean comunes, pero muchas pueden ser individual por el contexto con el que nosotros nos relacionamos. Entonces, hay que estar atentos también en la escucha, no intentar nosotros anticiparnos a lo que es su respuesta y si eso no coincide, decir, no, 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 eso no, 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 no tiene que ver con si son los dos derivados de animal, tiene que ver con otra cosa. Bueno, no, dejar un poco fluir también esa relación conceptual, entendiendo que viene de un modelo interno del mundo exterior, como decía Diana al principio. Otro ejercicio también para poner un poco en debate algunos conceptos, muestran estas tres y dicen, ok, cuántas manzanas reales hay acá para trabajar el concepto de qué es lo real, ¿no? Entonces, acá podemos suponer que hay algunas hipótesis, también, vos hipotetizar de la respuesta de los alumnos y pueden decir, ok, la primera es la real. Uno también podría andamear eso y preguntar, ¿por qué pensás que la primera es real? Bueno, porque la segunda es el juguete y la tercera es invisible. Ok, entonces lo real es lo que se puede tocar. Otro podría decir, bueno, lo real es, la primera es la real porque es la que se puede comer, la que tiene una funcionalidad para nuestro organismo. Entonces podemos, ahí otra vez, preguntar, ok, lo real es lo que se puede comer o lo que tiene algún funcionamiento, alguna funcionalidad para nuestro organismo. Bueno, quizás no. Un juguete no es algo real. Ok, sí, 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 ahí entendí, ok, entonces la invisible es la que no es real. Bueno, pero hay cosas que quizás son invisibles, no sé la palabra que yo esté hablando ahora y que tenga sentido, entonces sería algo que no es real. Y en todo este proceso, esta es parte de una, de las etapas que el equipo de Challenger Learning presenta, en realidad como modelo también de aprendizaje, pero puede ser usado como herramienta adentro de la clase también, en la que partimos de un concepto, por ejemplo, en este, ¿qué es lo real? de ahí pasamos a hacer preguntas que cuestionen esto de qué es lo real, lo cual nos lleva a un conflicto cognitivo, y ese conflicto cognitivo es algo deseable, ok, no sé qué es lo real, no tengo ni idea qué es lo real y no sé ni para dónde ir, y eso puede generar también como una emoción, puede generar frustración, y eso también es bienvenido. Después de ese conflicto cognitivo, la idea no es dejarlos en ese pozo, sino empezar a construir ese conocimiento, esa conceptualización, y algunas de las herramientas que da son estas, por ejemplo, la de usar el diagrama de Ben, o el criterio este de exclusión. Después de que empezamos a construir eso, en un momento, se espera que tenga un momento de, ok, eureka, entendí qué es lo real, o por lo menos puedo ver con más claridad qué es lo real, es una pregunta bastante filosófica, pero quizás en ese momento puede decir, ok, quiero entender qué es lo real, y después llega a un proceso final, metacognitivo, del que después van a hablar las chivas, que es revisar el proceso, todo el proceso que se hizo, y ver cómo fueron cada una de esas etapas. Ok, acá otra vez es hacer gradual todo este aprendizaje. Y este, a veces el fin de este pozo es también transferirlo a otro campo, o hacer un nuevo pozo. hay una relación también con el suelo taxonómico que presentaba al principio. Así que estas fueron las herramientas que fuimos encontrando, capacitándonos, y tratando de visibilizar también para esta charla. y acá termina mi presentación, pero bueno, les dejo también que después se los puedo mandar, pero son los links de, por ejemplo, de este canal de YouTube, o esta charla, este podcast, y esta página también muy interesante. Muchas gracias Pablo, si querés después podés pegar en el chat los links de las charlas y que compartiste, y hay una pregunta, le preguntan cómo podría aplicar este proceso en el nivel inicial. Ahí puse. Bien, es una muy buena pregunta, y cuando presentan el modelo de suelo taxonomy, no solamente lo establecen para conceptos, sino también para cuestiones procedurales. En nivel inicial, ¿sabés, Consum, si se refiere al suelo taxonomy o al pozo del aprendizaje? No sabría decirte, porque solo te dijeron, o sea, este proceso, sí, estaba en el pozo, creo que estabas en el pozo, cualquier cosa, Marisol, escribí, por favor. Bien, en el caso del pozo, bueno, ¿qué es, por ejemplo, un juguete? Ellos dan el ejemplo también de qué es un juguete, y trabajan con el concepto de qué es un juguete, y empezar a hacer la pregunta, quizás no estamos esperando el nivel de abstracción que podríamos esperar de un chico de secundaria, pero sí presentar, bueno, incluso la de las manzanas yo no trabajo en el nivel inicial, pero las chicas que sí, quizás ahí me pueden ayudar, pero pienso que en algunas preguntas se pueden ir haciendo de, por ejemplo, eso, ¿qué es un juguete? Y le mostramos tres cosas, ¿no? El tema acá es no mantenerse en conceptos muy abstractos como qué es la revolución como el que daba antes, sino también adecuarlo a cada uno de los niveles. Siento que voy a tener que averiguar más sobre el nivel inicial para poder dar esa respuesta, pero lo busco y después te lo mando, no sé quién era Consu, pero después me lo hace llegar. Marisol, Marisol, si querés mándanos un mail y yo se lo mando a Pablo y Pablo te responde. Gracias. Bien. Bueno, genial. Esperen que voy a detener la grabación.